...y los matrimonios internos de la paz de Dios. Si la paz de Dios por ahí es el final de que en todo lugar que andemos llevamos esa paz. Si nosotros estaríamos hablando en la edición de la de la Dios, pero nuestro corazón no estaría disfrutando. Agamados de ese menú de la vida. Serían con Jesús hipócritas. Gracias a Dios. Y también tenemos padres que exceder en esta parte porque a Jesús nos irán viendo buscando a Dios del martillo. Vamos a buscar el verso del capítulo 17, capítulo 7. Vamos a ir a la persona muy maravillosa. Gloria a Jesús. Le vamos a hablar del sitio que es su último. Le vamos a hablar del sitio que es su último. Y nos llamaba mucho su nombre. Y le daba a decir, Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Debes dar un tal de decir que sí sabemos decir, pronunciar el nombre del Señor, pero no lo hacemos lo que nos manda. Y esa es la razón con la cual a veces tenemos problemas. Porque es un niño, cada vez que hay un otro día como reflexiones, es verdad, es un niño. Pero también le dijo que él estaría con nosotros en los momentos difíciles. Tenemos que confiar en él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y que es confiar en él con toda nuestra fuerza. Vamos a analizar el segundo con eso que nos va a enseñar. Dice el verso del último, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Señor, Dios, Señor, yo te doy gracias a ti. Gracias a mis hermanos. Sean bienvenidos todos a mi Padre. Señor, te recuerdo que hablas los oídos del corazón. No los oídos del cuerpo, físico, sino los oídos del corazón. Para que tu palabra pueda caer en buena tierra. Por eso lo que nos espera de nosotros es de eso. Para que sí ponamos en las celores de ellas. Porque ellas no son la gente de los polivistas. Como dice Luciano Santiago. Señor, Dios, tú nos amamos. Ámbanos. Ámbanos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Jesús dice ahí como su propia palabra, ¿verdad? La física es un discípulo de la propia sermón. Había mucha gente en ese entonces, escuchándolo. Él dijo, no tú que me dices, Señor, Señor, el Padre, el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre es que hagamos lo que el Señor nos dice. Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, no vamos para ningún lado. No importa los años que llegamos a este lugar, que escuchemos miles de expresiones, donde Dios nos habla, ¿no es cierto? Pero si no ponemos en acción y práctica, simplemente la vida no va a ser un par de ganas, como para llegar a esto, lo cual el Señor nos dice más adelante. El creer en el Señor es hacer lo que el Señor nos dice. Cuando los problemas tienen, es un momento de demostrarle a Dios que creemos en el Señor. Amén. Dios, aquí se ha notado los problemas para ver dónde llegamos. A veces no parece, portándonos de un día a veces pasado un pequeño, tres años. A veces sigo pasando lo que Dios. A veces como un mal no me decía, no, no, Señor, pero lo que pasó hoy son cosas de expresiones que no deben de salir de nosotros. Acuérdense, Señor, que hemos creído en Dios y todo lo que nos va a hacer es porque Él nos permite. Y si Él nos permite, es por antes de ser, ¿qué hay que hacer en nosotros? Él tiene que cada día que estamos más, y nosotros tenemos que cada día que estábamos y estábamos y estábamos. Y no podemos estar arriba y dar la vuelta y regresar de nuevo, no, funciona de esta manera que le mantengo en el Jesucristo. Jesús hace mucho énfasis y no debemos olvidar la verdad del consejo de Él, el Espíritu Santo. Dile al principio, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Con tu esposa? Se supone que el matrimonio debe ser un lugar de orgullo, de gozo, de contentamiento, mas si en verdad no es así. Y nosotros no somos hijos de Dios, ¿verdad? Decimos no. Y si somos hijos de Dios, pues ahí debe de dejarse la persona de Cristo en el lugar. Cuando ya los hijos crecen, no podemos olvidarnos. Porque si no, tengo a mi hijo a traer, vamos a prestarle la visión para él. Alguien dijo, ¿esfuerzo? ¿Puedes saber? ¿Qué tal? Eso es bueno. Si usted tiene esa curiosidad de ser malo. Pero yo no quiero que cada suena a alguien te diga. Man, voy a tratar a mal de ti el consejo. Te digo, esto es lo bueno que hay. Esto es lo que hay en el evento de seguir. Y si ellos no quieren agradecer, ya ellos saben muy bien que Dios les llamará cuentas. Cuando están abiertos, no se van a ir a todos los días. ¿Me tengo? Pero cuando ya crecen, solo se pueden dar consejos. Y si ellos no hacen caso, pues ellos van a dar cuenta el día. Y aunque así sea el consejo de nuevo. Dios no ha tomado por conocer que hay gente que conociendo la verdad, no la hace. Y bueno, Dios. Sigue diciendo aquí, muchos me dirán en aquel día, oye, a estas personas, no les están dando a siempre personas. Les están dando a personas que han conocido y han dado, vamos a decir, la historia, la palabra de Dios, pero no la hace. Ahora, desde muchos me dirán en aquel día, refiriéndose a este tipo de persona. Señor, Señor, no profetizamos en un hombre y en un hombre echamos fuera de mullos. Y en un hombre echamos muchos milagros. Me parece que las personas no eran cualquier persona. Eran personas que predicaron la palabra. Incluso que Dios los usaba. Hasta ese punto de vista, hasta ese punto de vista, que ellos usaban así, aquellos que estaban pendientes, pero había algo que faltaba. Que no hacían la voluntad de su padre. Y la voluntad de su padre es que nosotros apuntamos, a la primera y al igual a amarnos como nuestro. Y la voluntad de Dios. Está aquí, Dios. Vamos a ver un poquito la verdad. En este último capítulo que está donde dice, en este último verso dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres sean con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley de las mujeres. Si usted quiere que lo hagan y comience a mano, y también en el que es uno que dice, en el día que no vamos a ser merecidos, no es merecidos, hay que merecidos, dice que entonces desde la ley nunca os conocí, desde el inglés, apartado de mí, a señores de matar, ahí está la palabra que habla de lo que venimos a matar. No eran hacedores del bien, no eran hacedores del consejo de lo que dio la verdad, sino que eran hacedores de lo contrario, hacedores del mal. Usted dice, ¿será que un día nos levantemos allá? Y que el maldad dice, ¿será que diga, a mí eres un hacedor de maldad, nunca me he conocido? Y nosotros aquí crezcamos, nos sentamos, nos decíamos de todo, pero no es la ley del pecado, el pecado está en que no hacemos lo que es bueno. No lo hacemos, sino que hacemos las cosas que el cuerpo nos exige a hacer, pero no hacemos las cosas que el Espíritu anhela a hacer, que es lo contrario. Y como el Señor lo dice, lo explica en la siguiente parte, el Señor lo explica, lo que no vamos a hacer a la ley más precisa, cuando dice, cualquiera pues que me conviene estas palabras, las palabras que están hablando del consejo de la palabra que nosotros ya conocemos, y que me den un gracia, y miren ellos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que las hacen de compadre a un repudente, que edificó su casa sobre la roca, despedió lluvia, y vieron ríos y soltaron vientos, y golpearon con la guía casa, y no cayó, porque estaba frutada sobre la roca. Aquí está el Señor hablando de aquellos que hacen su palabra. Los problemas van mal a un hijo, pero el que hace su palabra está apuntado sobre la palabra que es Cristo. Y nosotros estamos llamados a echarlo a la risa, en esa palabra que es Cristo. Y si están bien adaptados con esa palabra, no le importa lo que crea, no lo crea, no lo crea, no lo crea, no lo va a buscar, no lo va a destruir. Porque eso está agarrado de todos los problemas. El creer en Dios es agarrado. El creer en Dios es agarrado, que a mí lo más difícil, usted dice, Señor, fuere tu Dios, que te vas conmigo y me da ganas a tu creer. Eso es la verdad que yo creo. Aún quien no me creía que estaba acá, que le está cortando la cabeza. Usted dice, Señor, yo creo que Tú no lo vas a perdir. Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar a su favor, porque a Dios. Y Dios, como sabemos, no es contra el paramentismo. Las promesas son reales y verdaderas para aquellos que piden su palabra. No es para cualquier persona. Bueno, y repito, podemos estar viviendo aquí mucho tiempo, pero si no la vivimos, ¿cuál es la nuestra? No son nuestras. Y bien, lo que el Señor no nos conoce. Jesús nos va a conocer cuando Él comienza a hablar en nuestra vida. Y cuando Él va a comenzar a hablar, cuando nosotros comencemos a hacer lo que Él nos dice. Él es esa palabra. Así que si nuestra fe está acumulada sobre la palabra que es Cristo, en la palabra que es Cristo, estamos, hemos juntado nuestra casa sobre la roca. Y así comienza a lo ver, vengan ríos, vengan vientos, tempestades, y no nos van a volver, no nos van a volver del lugar donde estamos. Todos nos comentan, todos esos ríos, 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 todos esos problemas, que van a venir a nuestra vida. Pero Dios lo dijo aquí claro, no cayó, estuvo firme. Aquellos que hacen la palabra del Espíritu, que la vive. Pero habla del otro grupo, vamos a hablar del otro grupo, dice, pero cualquiera que le oye estas palabras y no las hace, dice ahí, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y le enseñaron que ahí murieron ríos y soltaron vientos, y dieron un olímpico a aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Edificó sobre terreno un movilismo, y le hizo que vuelva por ahí. Tuvo una base ansiada. ¿Cómo está nuestra base? Sería bien, pero os preguntaros. ¿Está bien fundado sobre la arena? ¿Cómo está el movimiento del Evangelio de Jesucristo? Primero usted mismo, usted, usted. No vea lo otro, vea en usted. ¿Cómo fundar lo que me da? ¿La tengo con buenas bases fundadas sobre la roca, que es la palabra? Acuérdese que esas bases, ese es el ser hacedor. Entre más haga la palabra, más base tiene usted. Acuérdese que entre más viva la palabra, más Cristo obra en usted. Porque aquí es que radica el misterio de eso. El hacer la palabra es que hay una persona de Dios que viene con usted, que no hay un ser de Dios. Y analizar para ver que la palabra, cien por cien, eso es una gran realidad. El vivir la palabra equipar de la personalidad de Cristo en el mundo. Muy cierto. ¿Dónde hemos fundado en nuestra casa? En las cosas materiales. A nosotros nos es más fácil edificar en el mundo físico que vemos, que en lo espiritual. Porque en lo espiritual a veces nos parece lo que ocurre en una clase de domingo. Que para nosotros era locura en el mundo físico. Para los cien días. Mientras que para los cien días era por pesadero, ¿verdad? ¿Dónde hemos fundado en nuestra casa? Hemos tenido que ir trabajando más para las cosas materiales. Vamos a tocar también, porque cada uno de los dos grupos. Vamos a tocar un poquito esta parte también. Cuando nosotros certificamos en la arena, en primer lugar es más cerca de la palabra. La conocemos y la predicamos y la hablamos, pero no la adivimos. Estamos edificando sobre la arena. Probablemente seamos de bendición para otros. Pero eso no le agrada a Dios. A Dios no le agrada que vivamos de esa manera. Porque cuando el problema tenga, es que Dios nos iba a abuminar. Nos iba a vencer el problema. Ahora bien, el hermano de Evangelio no puede ser difícil de vivirlo. El hermano de Evangelio es lo más rítmico, lo más hermoso. Creo que los que han vivido de Evangelio de esta forma, hermano, es el hombre más aventurado, va a ser más aventurado. Que viva esta palabra. Porque esto le va a traer paz y sacrificio a su corazón. Va a estar siempre con una sonrisa. Va a estar saludable. Y si el problema tiene, lo que es como una bendición. Y cuando Satanás ve que, por más que cada vez te daño y te se goza, lo mejor es que vas a decir, se desnudar. Cuando ve que no muere. Pero cuando ve que hace una cosa pequeña y ve que lo atribuja, dice, ah, esta es mi oportunidad. Y comienza a atacar más. Entonces, ¿y qué no son bien? Es bien la palabra, ¿verdad? Es bien la palabra que estamos viendo. Está sonando lo raro. Voy a Dios. Dice, y se dio lluvia y vieron ríos y soltaban vientos. Quisieron morir, pero aquí a casa, que cayó, fue grande. No fue poquita, fue grande. Su ruina. ¿Usted sabe lo que es perder la vida eterna? Eso es grande. Lo más grande que podemos alcanzar aquí en la tierra, si quiere que le diga la verdad, es poder alcanzar la vida eterna. Amén. Y aquí es el tiempo que podemos lograr, viviendo en este tiempo. Aquí es que se logra alcanzar la vida eterna. Por eso, Dios, lo que digo, tiene infinidad de formas. Infinidad de maneras para que todos entendiéramos la palabra de Dios. Nos habla sencillamente, mire ahora la presión que tenemos a la familia, ahora está en la presidión. No hay gente ahora que no tenga la palabra de Dios, aunque esté escrita, pero cuando esa palabra hay en el corazón, entonces es que se distribuye. Él puede tener la vida, como dijimos en una clase, puede memorizar toda la vida, por eso no sirve de nada, no lo vayan a alimentar. Es como que la predica, es como la vida de la nacida. Puede estar en toda la vida, puede ser preparado en un instituto, pero si crees que comienzo a casa de vida eterna, estamos muy equivocados. No se acansa con eso. La vida eterna se acansa haciendo la voluntad de nuestro Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando terminó que exige estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pero ninguno le decía entre estas cosas, ¿verdad? Tan claras. Como a nosotros a veces nos sorprende, que les digo, ¿cómo nadie me había dado de esa forma? Ahora estoy perdiendo, ¿cómo es que funciona? Espero Dios que usted entienda cada día con la palabra. ¿No crees que el cristiano es el hacedor de la palabra? Cristiano significa que es servidor de Cristo. Y un servidor de una terapia tiene que ser como promesos en el que no sea su maestro. Si seguimos a Cristo el mismo y a quien proceda. Si queremos hacer con Cristo el fuego, pues tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Y la palabra nos manda a nosotros a hacer con Cristo el fuego. Que alcancemos la misma estatura que tuvo Cristo. a quien por ahí dice que es imposible. Hermano, mire, si lo que ella hace con su fuerza, es que me dice que ya no tenemos poder. Nadie puede con su fuerza. Es el tazo de cielo. Y Dios no va a dar algo conforme a la búsqueda. Conforme a su búsqueda. Por eso dice que toca ser la vida. Que ya no es el equipo disparado, ¿verdad? No es muy claro. Luego dice porque porque es enseñada como quien tiene autoridad y no como los escribas. Usted sabe cómo maravilloso que no ha notado y que seguro que no lo ha notado también. Es que cuando usted pide la palabra, usted tiene la palabra. La palabra. Ni lo que está. Pero cuando la persona no la pide, hermanos, así te vacío, así te vuelve. No hay respaldo de nada. Vivamos la palabra. Para que cuando usted me dice que está para allá afuera, el Señor se refleja en nosotros. La palabra, la desentemos, es para nosotros. Es un regalo de Dios que viene del cielo. El vivir la palabra, amados y amados, después la felicidad del hombre, ya con el paciencia. Es una familia se va a dar la vida humida. Aunque se divide la vida humida, no podemos nosotros correr a la mar y hacer un prolijo a la fuerza. No funciona. Tenemos que dejar que el Espíritu pobre, por medio de nuestras soluciones, que el búsqueda de nosotros, para ayudar a Dios en su infinita misericordia, pues lo hará a su tiempo. Gloria a Dios. Con esto no quiero estar en malos pasos, pero alguna vez estábamos usted en el alma, de sus hijos porque no vienen. Cristian, el ministro, el monito, él es el que se encarga allá, a esta hora, está trabajando para hacer algo, a su infinito días, acá en una hora específica, a los cabos. Y el grande que ya no sale, ha crecido, ya no va a ser muy fácil, ¿verdad? Ya tiene más de tiempo, que decir, vamos. Pero al otro señor Natalia, ya hasta ahora ha sido de conveniente, de vida, todo. Nunca me ha dicho nada, en contra. Y eso es lo lindo cuando uno tiene hijos obedientes, que cuando usted le dice, ya no, pero ahora, tú eres una de las cosas, siempre dijera a Cristian, mira, te vas conmigo, ya me crees, te enviando, pero después te lo dijimos, a las dos de la mañana con la gente que se ha ido a la persona. Porque, para que a veces se me torna difícil para gente, lo sabe, porque aquel vehículo lo sabe, es una cosa que aquí del mundo, que a veces uno dice mejor que ir a nuestro lugar y no ir a nuestra historia, pero eso no nos tiene. Por algo, ellos tienen, ¿verdad? Y a veces se nos torna difícil, pero eso no quiere decir que yo no vivo meditarlo en Dios. Aleluya. Yo ando en todo lugar, y cada vez, en todo tiempo, me recuerdo de él. Y es de donde esté, yo siempre me recuerdo que Dios y usted lo hace también. Y eso, lo aviva, como tiene sentido, usted. Haga a eso usted también. En la clase de abajo, nosotros, la mayoría de nosotros, damos un 80% a las cosas del mundo, y solo 20% a veces a veces menos. Y entonces, tenemos que el Señor no corresponda a lo darnos. ¿Cómo nos van a responder si nos lo damos de él? Así no funciona, un cristiano que hace la palabra es una persona que quiere dedicarle a Dios. Vive constantemente incendio, tiene una lamita ahí que el Espíritu no va a poder atacar, ¿no? ¿Verdad? Pues se miraba de su doctrina de ciertas personas, como él les enseñaba con autoridad. ¿Quién lo que quiere es que nosotros también tengamos su autoridad? Para eso no nos llamaba. Nosotros entendemos bien que Dios no puede bajar al cielo y hablarnos así. Él sí quisiera probar el cumplimiento de la celda. Pero eso es lo que está nosotros de esta banda, ¿verdad? De poder hablar, pero hablar con autoridad. Hablar con autoridades que nosotros seamos viviendo, hacedores de ella. Si no somos las honores de ella, mejor no lo intentes hacer. Le da un tiempo perdido. Y llegará el tiempo cuando Dios diga ahora quiero glorificarme en esta plataforma. ¿Sabes cuál? De qué estoy hablando, ¿verdad? En sus rodillos y señales. Pero eso Él lo ha dado a su tiempo. Entonces no podemos adelantarnos ni querer hacer lo que Él no ha dicho. O ahí ya tiene una persona que nos dice que ella sentía o sentía que Dios le hablaba a Dios. Este es un tipo de estudio también. Sentía que Dios le hablaba a ella que sentía. Y la costumbre que ella tenía que solo abría la pita y lo que me contaba se lo aplicaba. Él decía eso es para mí. Que equivocada está la pena. Dios no lo agradece. Dios, si usted dice un día Dios me dijo que quiere estar seguro porque yo creo la voz de Dios que le dijo. Si Dios no le dijo no se mueva no haga nada porque está en el mal porque le dio Dios. Pero hay personas que vuelvo y repito la madre ¿cuáles sonidos? el Señor me dice esto y también le estaba diciendo a otro en aquel entonces refiriéndose a una historia de algo. Tenemos que entender lo que veemos y tenemos que entender la vida donde habla el Espíritu. Pero ahora yo soy de esas personas y es que el Señor no me dice a mí yo no lo hago. Eso es el que puede juzgarme a mí. No se me interjera. Yo sé que Dios un día me juzgará pero yo le he dicho a Dios si tú no me dices yo no lo he dicho. Ese es mi ley. Ese es suyo. Porque sé que el día que Él me diga eso es el seguro que lo puede haber hecho. Va a ser hecho porque Él dio la voz como el Dios. Pero si Él no lo dijo por lo que Él me atrevo a hacer. Ahora si me dice malo pues me he de tener obligado que hay que hacer. Porque no es que hay que tener la vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que mi mamá es míos. Veamos nosotros si estamos y tenemos nuestra casa juntada sobre la roca donde está sobre la ley. Dios lo que quiera nosotros le hace a aceptarnos que en plan aparece que los tiempos ya están finalizando. El apóstol Pablo decía que mucha gente mandó y decía que esto está a la puerta y viene a la puerta y a la puerta y a la puerta pero ahora estábamos hasta que no. Por lo tanto se recomienda que si el Espíritu nos está viendo y el entendimiento vamos a buscar desde el corazón que no nos dejamos en el tiempo. Cuando llegamos a la iglesia lo primero que debemos de hacer al templo lo primero es la iglesia sobre nosotros. Cuando llegamos al templo lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro camino. No vengamos a mascar chicas. No vengamos a mascar chicas. Porque eso a Dios le apesta a la iglesia de la verdad. A eso Dios lo aborrece. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que la gente para que se vea. Tenemos que acercarnos a él en todas nuestras áreas con mucho respeto y humillación. Yo he visto a ti persona que la mano está predicando y que la gente va a estar aquí. Eso no es nada agradable. En la escuela que permite el maestro no hagas nada. ¿Está aquí que usted? A mí me ha hablado con los estudiantes. ¿Les permite que el maestro no debería estar en la escuela y máscar o chicas? No, ¿verdad? Y máscindado el maestro es algo secundario. Y ahora si usted conociera todo lo que me imagina que jamás lo haría. Eso es señal que todavía usted no ha conocido a Dios. Oramos para que Dios llame el entendimiento y no espere que venga un líder aquí a decir no lo hagas. Porque nosotros como líderes ahora estamos dormidos. No hemos querido llamar la atención. Estamos dormidos por ahí pero vendrá un día que el Señor nos va a alentar un poquito y probablemente que me sea una línea que nos va a alentar a nosotros. Anteriormente lo hacía que muchos padres se enojaban con uno. Se enojaban y decían ¿y este qué? ¿qué? No, este es que aquí debe haber un poco más de uno. Los niños ahora no estoy aprovechando para ya pensar que ya le dio Dios pero esto es de bendición también. Los cojes cuando están en la iglesia si quieren ir al baño que van a ir una sola vez. Pero yo veo que hay jóvenes que van a tres o cuatro veces al baño y no hay líderes como uno. Voy a convertirlo que los líderes están con los niños porque eso no debe permitirse la vida. Si alguien quiere ir al baño que vaya antes del mensaje y luego con este mensaje nadie sabe. Tú deberías hacer la sede de algún orden porque si Dios nos está hablando lo único de corazón debe estar atento. Venimos a aprender y la única forma de poder hacer esto es porque Dios ve que tienes el deseo de buscarlo. Pero si no hay deseo de buscarlo hermano, mira, perdiendo el tiempo está, está muy bien. Vamos a volver a la situación. Así es que mis amados a Dios decimos que nos tiene un adiós de corazón es una debilidad de hablar y de hablar es una debilidad de hablarle a más y acercarnos más a Dios con mucho respeto hacia Dios y Dios se despegará a nosotros. Amén. Amén. Y nuestro amado pastor. Dios. Damos gracias al Señor amado hermano. Amén. Gracias Señor, gracias por tu hermano que nos ha ofrecido esta palabra de reflexión muy, muy importante cada palabra y todo es en beneficio de qué? Beneficio de nuestras almas. Amén. Es muy importante hermanos y es verdad. Gloria a ser el Señor. Que siempre nosotros eduquemos nuestras vidas y eduquemos también a nuestros hijos porque nos dice la palabra de Dios yo te diré dice el Señor de la manera en que debes de conducirte en la casa de Dios. Eso es Bíblico. Amén. Estamos no en nuestra casa sino en la casa de Dios. Así que pidamosle al Espíritu Santo que Dios nos lleve Él nos va a llevar de la mano Él nos está llevando de la mano Amén. Gloria sea al Señor pero le damos muchas gracias a este Cristo maravilloso que nos ha fortalecido en esta noche Amén. Hermano para despedirnos en esta noche hay un salmo maravilloso que quiero quiero leer y quiero que leamos antes de orar para despedirnos en esta noche y es el salmo 56.3 quiero dejárselo para que usted lo tome en su vida y cuando usted sienta por ahí alguna vez un poco de temor cuando usted se diga wow tengo miedo de esto tengo miedo de hacer esto tengo miedo de hacer esto otro usted vaya a este salmo vaya a este salmo en el salmo 56 versículo 3 Amén ¿lo tiene hermano? lo leemos todo en el nombre de Jesús ¿no? ¿ya pagaron la... no, ahí está Amén para que leamos todo como dice la palabra dice en el día en el día en el día que tengo yo en ti confío Amén leemos el 4 dice que en Dios alabaré su palabra en Dios que confiado no te veré ¿qué me puede hacer? ¿qué puede hacer de el nombre? Amén dice la palabra todos los días de ellos que advierten mi causa contra mí son todos sus pensamientos para mal versículo 6 se reúnen y se esconden mientras miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma versículo 7 dice pésalos en un suiliquinar a Dios y derriba en tu furor a los pueblos versículo 8 mis unidas mis unidas tú las has tramutado con mis lágrimas en tu redoma no están ellas no están ellas en tu libro serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo te amaré esto sé que Dios está por mí amén que maravilloso que Dios está por mí por quien está Dios hermano en esta noche amén por mí díganle díganle que está su lado Dios está por ti está por mí pero sabe bien como dijo el hermano en esta noche cuando Dios está por nosotros cuando nosotros obedecemos yo creo que ahí está el secreto hermano en uno concentrarse en decir estoy obedeciendo lo que Dios está diciendo porque verdaderamente créanme que no es broma no es una broma si yo no obedezco no estoy en nada de nada me sirven los días de culto de nada me sirven mi ofrenda mi riesgo de nada me sirven nada es más hasta cuando oramos sabemos que las donaciones donde no hay obediencia no son escuchadas ¿verdad que sí? entonces dice que le dijo el Señor allá a Saúl a través de la boca del profeta Samuel usted lo puede leer después en el 15 el 22 de primera de Samuel le dijo dice ¿acaso Dios se complace más en los sacrificios o en la obediencia? ¿qué se complace más de Dios? entonces cuando nosotros hagamos algo hagámoslo en la obediencia no lo hagamos en el sacrificio oh estoy haciendo esto porque me pusieron hacerlo oh estoy diciendo esto porque me... mire si usted alguien le dice acá que yo le diga a usted hermano usted puede pasar y no puede durar con esta persona usted puede pasar a hacer esto con esta persona si usted en su corazón no lo siente no lo siente usted no debería de pararse quiere ser el lugar donde está ¿amén? pero aquí dice la palabra de Dios algo por obediencia porque Dios se mueve en la obediencia ¿amén? Dios no se mueve en el sacrificio usted puede morir no puede morir a hacer algo oh te voy a hacer esto porque me dijeron que lo haga Dios no va a hacer nada no va a usar tu vida pero cuando tú te mueves en la obediencia porque dice Dios nos mandó Dios nos mandó a hacer esto usted va a ser grandemente bendecido en el día en el día en que yo tengo en el día en que yo tengo yo en ti confío diga conmigo en el día en que yo tengo yo en ti confío que cuando se acerquen a tu vida algunos temores de cualquier índole acuérdense que la confianza es la que puede vencer los más grandes temores en la vida de los que es la confianza de Dios oramos en esta noche amado Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche porque nos permitiste estar en este lugar Señor te doy gracias por el mensaje por el mensajero te doy gracias por cada hermano cada hermana en esta noche Señor yo te doy gracias por la protección que has dado a nuestra vida en este día te doy gracias por la presencia que has derramado en este día en este lugar te doy gracias Señor amado por el corazón de los hermanos entendidos que han comprendido la manera la necesidad de tener que nosotros Padre estar delante de tu presencia y agradarte enséñanos a conducir aquí en tu casa como lo pusiste en la boca a nuestro hermano Dios que nosotros Padre mío podamos usar los servicios sanitarios antes de que empiece el servicio para que podamos Señor nosotros de una manera disfrutar todo lo que tú nos des a través del servicio Padre que podamos ser disciplinados que no seamos revoltosos que no seamos Padre mío personas indisciplinadas que podamos darte todo todo a ti todo a la gloria porque Señor amado cuando habla el presidente de este país aún con la televisión todo el mundo se paraliza aunque está por un televisor Padre mío cuando más nosotros sabemos que tú estás aquí en tu casa Señor que nosotros podamos Señor atender a tu palabra Señor yo te ruego bendice los niños bendice los jóvenes bendice los padres bendice los patrimonios bendice adobre a la mujer y te pedimos Dios que nos ayude yo sé Padre mío que tú has empezado la buena obra en nosotros y tú que has empezado esa obra tú vas a hablar acá en el corazón tú vas a decir que acá en la vida la manera en que debemos de comportarnos aquí en tu casa Padre te pedimos Señor amado también enséñanos a comportarnos no solamente aquí en tu casa sino también allí fuera de tu casa en nuestra casa en nuestro trabajo en la escuela en el mercado en la calle donde crea que estemos también Señor aprendamos cómo comportarnos Dios bendice de una manera especial este día y como dijimos al comenzar Señor amado dijimos esta palabra este pueblo que la Dios le da a su corazón esta lección en esta noche Padre con esta palabra y con esta adoración creemos que tú has acercado nuestro corazón a tu corazón en esta noche y vamos a seguir esforzándonos en tu ayuda Padre mío porque con tu ayuda con tu fuerza vamos a seguir acercándonos Señor amado a tu corazón y allí aprenderemos a hacer tu voluntad Padre gracias te doy bendícanos de regreso a nuestra casa bendícenos de regreso a cada uno Señor y mira el vehículo en que vayamos Señor ve con nosotros Padre en el nombre poderoso de Jesucristo gracias por todo Señor amado y ponemos el reto lo que queda de esta noche en tu presencia y ponemos en el día de mañana si tú nos prestas el dulce don de la vida Padre mío te pedimos Señor que tú guíes nuestros pasos que tú tomes control de todo Padre mío y guarda nuestra vida en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia del Señor dice y la iglesia del Señor dice dame un aplauso a Cristo salvado el hermano y Dios bendiga todo salvado el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén